Es la buena y en la mala, siempre estará cantando Es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón Tengo sed, luchas, que daría todo por estar de nuevo en tu soledad o no Grita todos juntos en el área y ahora celebrando un gol Este es la campeón Es la buena y en la mala, siempre estará cantando Es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón Tengo sed, luchas, que daría todo por estar de nuevo en tu soledad o no Grita todos juntos en el área y ahora celebrando un gol Este es la campeón Es la buena y en la mala, siempre estará cantando Es un sentimiento que se lleva dentro de mi corazón Tengo sed, luchas, que daría todo por estar de nuevo en tu soledad o no Grita todos juntos en el área y ahora celebrando un gol Este es la campeón